¿Qué es la cooperación de África? No se queda el dinero en Suiza, sino que la población se beneficie en proyectos de la Unión Europea que se gastan pero solo llevan los dirigentes y evitar que la gente venga aquí. Otro punto sirve para que haya más solidaridad social que la hay, pero políticamente no y para que no vuelvan a ocurrir tragedias como esta. Pues principalmente yo creo que es un acto simbólico de recordar esa tragedia que hace, que en el 2009 tuvimos en estas costas donde 25 inmigrantes perdieron la vida tratando de llegar a Lanzarote. Y nos tiene que servir a todos de recordatorio para que sigamos poniendo las medidas para que estos acontecimientos no vuelvan a ocurrir. Hemos visto esta semana nuevamente tragedia en el mar con gente que sale de su tierra buscando un futuro mejor. Y desde luego yo creo que todas las administraciones, todos los entes implicados debemos poner de nuestra mano, debemos poner nuestra labor para que estos tristes acontecimientos no se repitan y no tengamos que simbolizar esto ni una vez más. Gracias por ver el video.